Así es amigos, estamos haciendo un video de Paymoor Republic donde vamos a ayudarlos con unas figuras, unos datos para facilitar todo esto de comprender el campo, la lectura de layout, cómo hacerla, hay muchas dudas de la gente que me ha estado preguntando acerca de esto y esta vez quiero compartir esto con ustedes. No olviden darle like al canal y suscribirse y apoyarnos con compartir videos, por favor. Gracias. Y aquí lo estamos viendo por la parte de arriba, les voy a dar un tip, un tip muy básico, sin tanto quebrarse la cabeza, puede ser, vamos a hacer una jugada en forma de triángulo, triángulo invertido, una jugada de círculo, una jugada de cuadrado, una jugada de rectángulo. Pero si ustedes utilizan la imagen de esas figuras y la plasman de la parte de arriba de un plano, de un layout, van a poder encontrar lo siguiente y se van a poder facilitar, van a tener por donde empezar vaya al momento de querer hacer una estrategia. Y la vamos a ver en esta, en este color. Vamos a trazar un rectángulo aquí. Posiblemente pueda hacer ese rectángulo ahí o lo podamos aventar, no sé, más enfrente. Vamos a ponerlo en esta ocasión ahí y a mí se me ocurre poner un jugador en la esquina, uno en el back central, posiblemente en la otra esquina, posiblemente un corredor ahí en el Snake y un corredor al Dorito 1. Bueno, si se dan cuenta de este tipo de jugadas, las van a encontrar más en una categoría de división 4, división 5. Ellos prefieren correr riesgos, bueno, creo que es la mentalidad del jugador en sus diferentes etapas, donde quieren correr, quieren aventarse, quieren sentir esa adrenalina y querer llegar hacia el frente. Y hay veces que llegar hacia el frente puede demostrar que tienen mayor poder o mayor control en la cancha o hay más probabilidades de ganar. Y dice, sí, avanzar hacia enfrente es nosotros ir a ganar. No sé, podría ser ese tipo de pensamientos. Y en este caso tenemos corredores a las esquinas y corredores a las puntas. Yo no soy muy partidario de ese tipo de jugadas. Prefiero yo controlar la cancha desde principio a fin. Pero aquí está clarita, ¿no? Y entonces podemos poner, ahí quité esto. Y podemos poner, no sé, una jugada en triángulo. Puede ser un triángulo pequeño. Este, a esta distancia, donde igualmente vuelves a poner un jugador en las esquinas. En el centro, otro jugador aquí, otro jugador aquí posiblemente. Y de ahí tenemos otro tipo de ataque. Por ejemplo, a mí me gusta en ese tipo de jugada, jugar a triángulo. Posiblemente para jugar a favor del reloj. Poder quemar un poco de tiempo y nuestro jugador en la punta pueda estar pivoteando. Lo puedes poner a pivotear a que tire al lado de Doritos. O que tire al lado de Snake. O, no sé, este, muévete más para enfrente. Incluso puedes encontrar un mejor tiro para este lado. Puede ser, ese sería un triángulo. Puede ser un triángulo invertido. También no creo que, no crean que sea muy partidario de esto, pero... Ah, me ha tocado verlo. Demonias. Pum. Pum. Y esto puede ser una jugada, por ejemplo, Que tengas que meter un punto en 30 segundos, en 40 segundos, un minuto. Y tengas que ir rápido, rápido, rápido a querer agarrar el juego. De esta manera puede... Puede funcionar. Obviamente tenemos un back central. Tenemos, no sé, un corredor aquí a este wing. Posiblemente este wing. Aventamos uno al Snake. Y se fue metiendo hasta llegar al 50. Y de aquí cruzar la cancha. Aventamos acá otra. Ya somos seis. No sé, hay opciones. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, no, tenemos cinco. Ah, me confundí con estas líneas. Tenemos cinco. Y eso puede ser una jugada triángulo. Este, para reventar rápido puntos. Obviamente tiene sus riesgos, sus corridas, todo su rollo que conlleva, ¿no? Eh, no sé, ¿qué otra jugada? Puede ser un círculo. El círculo. Parte aquí, el centro. Pum. Podría ser algo así. Y, o podría ser un semicírculo. Algo así. ¿Dónde podrías a jugadores? Posiblemente aquí, 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 aquí. Un jugador acá en la esquina. ¿Sabes? Es una, es una jugada que va a defender mucho. Eh, va a disparar para, para defender. Este puede estar bloqueando este lado. Este puede estar jugando a derecho. Bloqueando ahí una línea. Este puede jugar derecho. Este puede jugar derecho también. Este puede jugar derecho. O puede jugar cruzado. Hay maneras donde, donde. Van a tomar diferente tipo de. De rumbo. Y se van a dar cuenta que van a hacer otro tipo de cosas. Con ese tipo de, de figuras. Este. Este. No sé. Quieren un rombo. Un rombo. Esto les va a facilitar en el momento que ustedes estén tratando de organizar una jugada o algo. Eh. Vean las posiciones. A donde van. Ah, es que no tengo ni la menor idea. Pero vamos a implementar esto. Y a ver que sale. Dense cuenta que si dos jugadores. Uno en punto A y punto B. Este. Están jugando. Eh. El momento de que ustedes cruzan la cancha. Se cuidan la espalda. No. Eso es algo muy básico. Cuando quedan dos jugadores. Tratan de jugar cruzados. Este canijo se encarga de lo que viene por el snake. Y este otro se encarga pues. De cubrir la espalda. A lo que venga por doritos. Dense cuenta que los jugadores van a atacar. Entonces van a poder venir enfrente. Ahí lo contienes. Aquí ya es mucha pintura. Posiblemente está acá. Todavía lo puedes contener. Ahí lo puedes controlar hasta aquí. Pero de aquí. Ya no debe de pasar. Entonces. Hay veces que cuando cruzan la yarda. 50. Que pasan de aquí para enfrente. Se siente la presión. Y se ponen muy. Muy tensos. Hay que estar preparado para. Para este tipo de situación. Ahora vamos a bajar. Con esto vamos a bajar a la cancha. Y vamos a verlo desde otro tipo de perspectiva. Pero. O para poder generar más bien. Las jugadas que. Que pude facilitar ahorita. Con una idea de figuras. Vamos a ver que este. Que podemos hacer. Esa idea a mi me la pasaron. Me sirvió mucho el dato. Me facilito muchas veces. Tomar decisiones rápidos. En layouts. Que no había leído bien. Y funcionó. En este caso. Estamos aquí parados. En el. Back central. Y si se dan cuenta. Pues hay que observar. Que es lo que vemos. Ahí en ese espacio. Lo voy a subir. Un poquito. A siete. Seis. Siete pies. Y se cuenta como. Se observa que. A una altura en el back central. Tenemos visibilidad. Visión. Increíble. Siete pies. De puntitas. Pero nuestra arma. Se puede accionar por arriba. Había un. Jugador de. Naughty Dog. Jugaba. Player. No me acuerdo. Como Chao. Chao. No sé. Buenísimo. Ese canijo. Parecía metralleta. Arriba el back central. Y pararse arriba. En un back central. En estas situaciones. Es difícil. Porque también. Todo mundo. Le puede disparar. Bueno. Aquí vamos a ver. Que. Vamos a poder tener. Una línea. Posiblemente. Hacia el lado. El snake. Del Dorito. Aquí en el break. A tirar ahí. Un poco despegado. En la tabla. Sin poderte proteger bien. Porque aquí es donde. Entrarías protegido. Y entonces. Esa línea va a caer. Por ese lado. Por este lado. Para tratar de agarrar el corredor. Si el jugador va muy arriba. Pues ya volteamos la línea. Rápidamente. Hacia acá. Y a llover hacia acá. En caso de que se. Que se vaya barrero. Para simplemente ya controlarlo. ¿No? Bueno. Eso es lo que tenemos. De. Este lado. Pero. Tenemos el home. También. Tenemos un Dorito chiquito. Vemos que puede haber unos tiros cruzados. No muy letales. Este jugador que viene en la torre. Es recomendable. De barrerse. Y pararse. A posiblemente. Tirar. Ahí. Si es que el corredor. De Doritos. A la esquina. Llega. Lo pueda. Puede ser que una situación. Lo pueda matar. Si se pasa. O que ponga ahí la línea. Para detener el lado de Doritos. Ayudándole al back central. Quiere decir que el back central. Se va a tener que salir pronto. El que esté jugando de la izquierda. Vamos a ver. A simular. Que empiece el juego. Si. Ya no. Realmente no tengo tiro. Tiro efectivo. Más que a mi espejo. A tirarle aquí. A mi espejo. Posiblemente. Si. Llego a alguien aquí. A esta torre. Posiblemente aquí. Pero nada más. Es aguantar. Aguantar la avalancha. Que se nos va a vecinar. Entonces. Es muy. Rápidamente. Recomendable. Que se salga el jugador. De esa zona. Posiblemente. Va a poder salir aquí. Rápido. A este Dorito. Chiquito. Y puede tener un. Tiro para. Para el back derecho. Que está. Que viajaría. Al Snake. Pero del lado de Doritos. Puede contener muy bien Doritos. Agachadito. Y. Vemos que. No tiene muchas opciones. De tiro este Dorito. No está tan seguro. Esta posición. Si está muy seguro. Veamos. Si el back central. Dispara. Si dispara atrás. Si puede agarrar algo. Al corredor de la esquina. Pero. Si. Viene un jugador aquí. Se va a aventar por abajo. Se puede llegar hasta esta posición. Pasando por abajo de la línea. Que va hacia el back derecho. Este jugador. Aquí. Controla. Pero. Si. Le quiere disparar al back central. Es muy probable. Que haya un tiro de rebote. De. Este jugador. Le dispara aquí. En esta zona. Para que. Rebote. Hacia el jugador. Que está en este wing. Entonces. Es peligroso. Posiblemente. Siente el jugador. Barrio aquí. Y aquí va a agarrar. Toda la atención. Del back central. Y. Si no ha venido nadie. Por acá. Puede estar el jugador. Controlando toda esta área. Que es muy probablemente. Que lo vayamos a ver. Trata de meter tiros ahí. Pero no va a poder. Van a venir a buscarla. A matar. Quien. Este jugador. Se va a tratar de mover aquí. Para sacarle unos cuantos tiros. Y matarlo. O meterse a alguien. A la esquina del back. Para no meterle tiros. Por el back. Pero realmente. Tiene que estar muy bien protegido. Este jugador. Si aquí. Va a llegar a disparar ahí. A protegerse. Como puede. Y sobrevivir. Y tener mucha paciencia. Porque. Ese fue. Dense cuenta. Que si un jugador. Lo metemos ahí. A ese dorito. Puede estar ahí controlando. Entonces. Ahí va a haber un candado. Al back central. Puede haber un candado. Posiblemente. De un jugador. En una de esas. Tarjetas. Que están paradas. Es decir. Esta. Puede estar disparando. Después del dorito. Si. Tenemos un jugador aquí. Ahí. Va a disparar. Entonces. Es posible. Que haya. Un tirador. Bloqueando el dorito. A partir. Ese canijo. Aparte. Ese canijo. Entonces. Si tiramos en línea. El back central. Va a tener otro. Soporte. Por lo que. El back central. Tiene que salir de ahí. A donde va a salir. Si se va a salir. A la esquina. Puede que yo esté aquí. Disparando a la esquina. Y pueda morirse. Entonces. Tiene que salir. A esta. Zona. De ataque. Veamos. Como va a venir. El contragolpe. Y aquí. Se asoma. El muchacho. Vamos a regresar de aquí. El back central. Se me metió el dorito. Se me metió el dorito. Pero este jugador está. Vamos a suponer que está cruzado. Disparando para allá. Ok. Voltea. Lo contiene ahí. Es el dorito de atrás. No es ese de ahí. En frente. Ahí está atrás. El dorito. Fíjense aquí. Tiene que pararse aquí. A dispararle. A dispararle. En ese cuenta que posiblemente pueda tener un blind spot aquí paradito. No hay necesidad de meterse hasta el dorito de enfrente aquí a sacar el tiro. Entonces. Este jugador si está chaparrito. Veamos. Se mueve el dorito. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se para aquí. Uh. Si se sale de esa línea de ese canijo. De la vista de ese canijo. De la tarjetita que está parada. Se viene este tío. Oño. Y a meter tíos al dorito papá. Puede ser una sorpresa. Se mete en una corrida en él. Metiéndole unos tiros. Que no me extrañaría verlo en la NXL. Vamos a ver. Vamos a ver papá. Cómo va a estar en NXL. Esos tiros están muy buenos. Vamos a regresarnos a los doritos de acá donde veníamos. Que teníamos. Este canijo va a correr parado. Pero en un domingo va a estar corriendo y tirándose. Jugando el pocket 100%. Seguro no se va a estar jugando el riesgo de morir en una final o algo así. Tenemos en la esquina. Muy buenos tiros. Tiros por allá. Tiros por acá. Este back player. Posiblemente muera en el break. Aquel canijo. A ver. Vamos a ver qué hay. Quienes ir más enfrente. Pues suficiente con eso. Podemos ir viendo por secciones. Fíjense los doritos una vez brincando. Vamos a llegar hasta donde nos bloquean. ¿Qué les parece? Hasta donde nos puedan bloquear. Aunque debemos a partir. Como vamos a poder desbloquear todo ese tipo de situaciones. Ser pacientes en lo que estamos haciendo. Pero también tener en cuenta que tenemos el reloj en contra y tenemos que batallar rápido. El lado de... El lado de... El lado de... El doritos... Hasta posiblemente esta posición sería de llegar aquí rápido para tratar de controlar. ¿Vale? Pero... No sé. Tiene un poco de debilidad. No me convence. Bueno. El lado derecho tenemos un tiro por este huequito. Y estamos bien cubiertos para meterlo aquí. Ese ladito. Ese tiro ahí. Pero después tampoco ya va a tener mucho que hacer. Más que... Posiblemente tirarse... Ups. Gloveadito a su propio espejo. Ni modo que no le caigan los tiros. Ni modo que no le caigan los tiros aquí. Un tiro gloveado puede ser un golpe de suerte y matarte canijo. Un golpe de suerte. Matar ese canijo ahí. Puede hacer un rap para tirarle el dorito chiquito aquí. Tiro gloveado acá. Tiro gloveado. Tiro ahí. Tiro ahí. Tiro ahí. Pero dense cuenta que no hay nadie... No hay nada que podamos hacer por la parte de abajo. A estas alturas. Weepiririr. ¿Qué tenemos? Oh, gran sorpresa. Estamos ciegos del lado derecho. A menos que estemos tirando por arriba ahí algo. Pero tiene que salir. Este jugador tiene que salir por este lado. Si sale por este lado puede llegar a bloquear doritos. Y vean cómo puede ser una ayuda para el jugador de doritos. Si el jugador llega a este lado puede tirar por ahí por el medio y puede ayudar a doritos también. Pero este jugador va a ser importante que juegue derecho también. Entonces ahí es donde empieza todo el juego de cruzar, de no cruzar, para dónde tirar, qué hacer. En este caso estamos viendo que el jugador va a jugar heads ups también y es muy importante porque puede ayudar a detener el ataque al snake. Aunque de aquí no veo muerte al snake. Este jugador se puede quedar acá parado posiblemente. No mucho. Tire para el snake. Posiblemente el tiro esté aquí parado. A cuatro piezas estamos ahí. Vamos a elevarnos a lo mío a 6-1. Ups. Ahí miren. Ahí miren. Este jugador tiene un tiro increíble para el snake. Nada ni tan increíble. Aquí y para tirarle acá en estas pequeñas zonas. Ok. Hay que pensar en lo que vamos a hacer con eso. Cómo bloquear el snake. Aquí no hay muy buen tiro. No, no hay muy buen tiro. Va a ser tiro globiado. Solo que sea este canijo en el break creo que ese va a ser el posible tiro. Solo que se quede alguien aquí. Y tire ahí flotado. Tire ahí flotado para que meta aquí los tiros. Pero si hay alguien aquí nos puede disparar. Entonces es muy probable que el jugador corra este. Corra aquí y tire. Globiado a que vaya a caer ahí a bajar el tiro. O a bajar el tiro aquí. O a meter el tiro aquí. Ahí es donde tú con tu equipo tienes que decir. A ver Hugo Paco Luis. A correr. Y empiezas a calar. ¿Cuántas veces matas al jugador corriendo al snake? No, pues que lo maté tres veces de siete. Sabes que no está tan certero ese tiro. Ok. Entonces dices bueno necesitamos matar a un snake. Cómo lograr esos kills cuando nos están haciendo mucho daño en el break. Entonces lo que podemos optar es buscar dos líneas hacia el snake. Entonces pero aquí vemos que no tenemos nada bueno. Nada bueno a menos que este jugador venga aquí. Y no. Solo que metas posiblemente este jugador en el break aquí. Y lo metas a disparar posiblemente al snake. Pero está muy difícil. No hay un tiro bueno. Entonces posiblemente puede haber corredores al snake. Y todos los juegos. Veamos. Si lo mandas al gut. Al gut. ¿Quién va a cruzar tiros al snake? Ya movimientos secundarios. O esa tarjeta que está ahí. Esa tarjeta que está ahí para. O sea. Pero. Vean. El tiro que tiene. Es el dojito. Pero no está muy bueno. Alguien en ese break va a haber. Estoy casi seguro. Alguien aquí va a estar por ahí disparando para bloquear esa área. Dense cuenta que es importante aprenderse las áreas de control. Por ejemplo este jugador. Posiblemente el que se vino aquí en medio. Si logra disparar por este lado y logra meterse aquí. Puede quedarse aquí a controlar esto. Pero. Dense cuenta que. Siempre que los wins están acostados. Toda esta área que está aquí. Es un punto débil. Es muy difícil disparar ahí. No yo creo que es imposible. Es difícil y. Tienes que ir a buscar la parte de abajo. Que es. Esa que está aquí abajo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve. Si yo estoy aquí tratando de cubrir que no se metan al snake. Me agacho. Posiblemente sí. Posiblemente si no ha entrado nadie el snake ni en la esquina. Puedo andar un corredor a que dispara aquí a esta zona. O mantener controlado este jugador. Si no hay nadie aquí a la derecha. A tirar aquí. Y aquí no dejar a nadie a la derecha. Ahí puede haber un. Este. Una posible. Situación para remediar en movimientos secundarios. Pero si ya entró de una. Va a ser bien difícil. Yo creo. Ahora vamos a mandar a la esquina. Viene corriendo. Pues este sí. Sí va a llegar creo. A ver. Ay perdón. Ah. Sí. Este es un juego. Viene corriendo. Ponle que esté englobiada. Si está englobiada los tiros. Es que van a ser por arriba de ese. De ese wing. Sí. El back central va a tener que tirar aquí. Mira. El back central va a disparar aquí. En esta zona. Vamos a ver. ¿Dónde debe de caer el tiro? ¿Dónde debe de caer el tiro? Es un tiro difícil. Es un tiro difícil. Porque es disparar por al lado de esto. Para que caiga en esta zona. Por arriba de esto. No creo. Ese es el primer tiro que tiene. Pero si el corredor pasa. El corredor pasa de aquí a fuerza. Si el corredor va para. Es que el back central va a tener que adivinar. A ver. O a lo que le estén pidiendo. O sea. Es que tira la línea al back. Tira la línea al snake. Pero yo creo que esa línea ahí cayendo. Posiblemente va a matar al snake. Esa del back central ahí. Junto con la tarjeta que está. Aquí al lado derecho. Posiblemente. Posiblemente. Fíjense. Este jugador. Está disparando ahí. Gloveado. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí el tiro. ¿Creen que caiga el tiro aquí? A esta zona. Si el jugador va barrido. Yo creo que. Si el jugador va hecho la mocha. Y va bien barrido. Tirado de pecho. El jugador entra. Yo estoy casi seguro. No sé. No le he jugado el campo. Tenemos que ver también. Este. Como detenerlo. Pero creo que va a estar difícil. Un jugador. Chaparrito. Ágil. Puff. Mételo con cuatro pots. Va a llegar ahí el canijo. Este. Pero. Dense cuenta. Que podemos llegar. Como. Hasta una zona. Hasta aquí. No. No jugamos. No jugamos esa línea. Del snake. Esa línea 50. Hay sorpresas ahí. Yo creo que vamos a hacer un video. De cómo jugar snake. Nada más. Pero. Esto es lo que se presenta. En el break. ¿Dónde puedes llegar? ¿Dónde puedes correr? Si tú quieres saber tus líneas. ¿A dónde van? Primero tienes que preguntarte. ¿Qué quieres hacer? Quiero atacar. Quiero defender. Quiero defender primero. Y luego atacar. El leyo te lo permite. Utilizando la línea. De atrás. Puede ser el ejemplo. Un ejemplo fácil. Y sencillo. O puedes aventar. Cualquier figura. De las que te di. Y nada más. Escoge. Para dónde van las. Las marcadoras. Ahora. Si tú cruzas con alguien. Puedes generar. Pequeñas células. Y estar defendiendo. Ciertas áreas de la cancha. Si quieres defender. La cancha completa. Y poner. Dos. Dos pistolas. Es decir. Pones dos pistolas. A defender la cancha. Cruzas toda la cancha. Y las otras. Te las pones a atacar. Es decir. Hay varias cosas. Que ya como coach. Puedes. Pedir. Al jugador. Al momento de que. Buscar un punto. ¿Sabes qué? Vamos a ir a buscar un punto. De esta manera. Y bla 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 bla. Y pum. Oye. Pero viste que. En esta posición. En este juego. Paco jugaba. Cruzado. Ahora jugó. Tirando el derecho. ¿Qué está haciendo? Ahí hay una estrategia. De por medio. Y es por eso. Que ya se nos toca ver. Nos toca ver. El diferente tipo de juegos. Que puede mostrar. En la misma posición. El jugador. ¿No? Espero les haya servido. Y por aquí. Voy a estar pronto. Haciendo más videos. Videos. A lo mejor ahorita. Cambiamos. Y hacemos unos de Snake. O unos de Doritos. Y espero les guste. ¡Gracias! Gracias por ver el video.